Mira, hay dos pavos. ¿No hay dos? Eso viene hasta seis. Ahí viene, ahí viene por el pedazo. Ahí viene el lúbico. Pero no sabe que ya no le eche más. A ver, ¿qué cosa es tomar? Guatito es largo, ¿no? Si, guatino o... ¿Cómo es que? O como es que viene en Venezuela. No, es picure. Picure. ¿Cómo que eso es una maravilla? ¿De dónde está? ¿Qué hay? Nosotros en Bitaco, que era puro monte, jamás vi los animales que... Y todos los días vienen con la A.M. ¿Y los otros? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen solos? No, a veces vienen... No, generalmente andan solos. A veces vienen otros dos o otro.